Bueno, ahí está chicos, ahí arranco. Hoy vamos a hablar un poco de lo que son las hernes abdominales. Vamos a empezar a repasar un poco lo que es la anatomía para después ver un poco las complicaciones y después recién abocarnos bien en cada hernia. Bueno, principalmente lo que tengo que tener en cuenta es que la cavidad abdominal la vamos a dividir en lo que sería una pared anterolateral y una pared posterior. La pared anterolateral vamos a tener lo que sería el recto anterior del abdomen y a nivel lateral vamos a tener lo que sería el oblicuo mayor, que es bien externo, el oblicuo menor, que es intermedio, digamos, y por dentro está el transverso. Y por dentro, el músculo transverso, tenemos a la fascia transversalis y bien por dentro de esta vamos a tener el peritoneo parietal. Y con lo que respecta a la zona posterior, vamos a tener músculos soas y el cuadrado lumbar, y a los músculos pares finales. Con respecto al recto anterior, nada, saber que se inserta en los últimos cartílagos costales y en el apéndice sifoides, y se termina insertando a ese nivel distal, a nivel de lo que es el pubis, es un músculo poligástrico, y queda recubierto, tiene una distribución, lo que sería la saponeurosis de los músculos oblicuos, tiene una distribución particular en lo que serían los dos tercios superiores en relación al tercio inferior, que ya lo vamos a ver, y esta es la disposición que adopta a nivel superior, en el cual la fascia del oblicuo mayor pasa por delante, la fascia del oblicuo menor se divide en dos, una anterior y una posterior, y la aponeurosis del transverso se ubica bien por detrás, y más por detrás todavía tenemos lo que sería la fascia transversalis, y esta última línea que correspondería al peritoneo parietal. Acá tenemos un poco cómo es la disposición aponeurótica del oblicuo mayor, que es el músculo más externo, que se va a insertar en todo lo que es la línea alba, y va a tener como dos pilares, digamos, que va a terminar delimitando lo que sería el orificio inguinal superficial. Después tenemos lo que es el oblicuo menor, que se inserta en todo lo que es la línea alba también, y se inserta en el tercio más externo del espiniela de cantero superior, y en el pubis, dejando una zona descubierta de inserción, que es donde se nos va a formar lo que sería el trayecto inguinal. Y después tenemos lo que sería el músculo más interno, que sería el músculo transverso, que también hace lo mismo, se inserta a nivel de la línea alba, y se inserta en la porción proximal del espiniela de cantero superior, y a nivel del pubis, dejando también una zona libre para formar el trayecto inguinal. Acá lo que vemos en línea punteada, de color celeste, es la línea semilunar de Spiegel, y en esta zona queda una zona de debilidad, que se llama la región semilunar de Spiegel, que es donde la arteria epigástrica inferior emite ramos y genera ciertas debilidades, en la pared, donde se van a generar las hernias de Spiegel. Entonces las hernias de Spiegel las vamos a encontrar por fuera, del borde del recto anterior, y por dentro de la unión músculo-aponeurótica del músculo transverso. Esto es lo que decíamos hoy un poco de la distribución de la vaina de los rectos. Este corresponde a lo que sería la aponeurosis del oblicuo mayor, si era el más externo, que tanto en la porción superior como inferior pasa todo por delante del músculo recto anterior del abdomen, acá estaríamos como viéndolo desde adentro de la panza. Después tenemos el oblicuo menor, que en los dos tercios superiores se divide en dos hojas, una anterior y una posterior, y en el tercio inferior va a pasar por delante del recto anterior, y después tenemos el músculo transverso que hace lo mismo, por arriba pasa por detrás, y por debajo en los tercios inferiores pasa por delante. Nos queda acá delimitada una zona que se denomina arco de Douglas, que es cóncavo hacia abajo, acá vemos lo que sería el ligamento de Hesselbach, por donde va a ir la arteria epigástrica inferior, esta arteria epigástrica inferior es lo que nosotros vamos a utilizar como reparo anatómico para definir lo que sería el edificio inguinal profundo, que lo vamos a tener de este lado, que ya lo vamos a ver, y la arteria epigástrica inferior, que va a pasar por acá, va a terminar formando la pared medial, digamos, del orificio inguinal profundo. Y más por dentro vamos a encontrar lo que sería las fascias transversales. Y acá en cortes axiales, a nivel de los dos tercios superiores, la distribución que tenemos de la aponeurosis, oblicuo mayor, oblicuo menor, que se ve en una anterior y en una posterior en gris, el transverso en verde por detrás, y luego la fascia transversalis en puntos negros por detrás. Y a nivel del tercio inferior, todas las aponeurosis del oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso van a quedar por delante, y solo la fascia transversalis va a quedar por detrás. Por lo tanto, en la parte inferior, que es lo que nosotros vamos a estar evaluando todo el tiempo, en las hernias inguinal femorales, vamos a tener esta zona de debilidad, porque solo vamos a tener la fascia transversalis que va a estar por detrás. Acá tenemos una representación esquemática de lo que sería el trayecto inguinal, y la región femoral. Acá tenemos el orificio inguinal superficial, que iba a estar dado, dijimos, por la aponeurosis del oblicuo mayor. Después tenemos el oblicuo menor, y el transverso, que tiene una distribución anterior y posterior. Acá tenemos los vasos inguinales, acá tenemos el nervio, el psoas con el nervio plural. Y este es el músculo pectíneo, que es un músculo que vamos a tener en cuenta cuando hagamos la ecografía en la región femoral, que lo vamos a tener que ver para estar seguros de que estamos en la región femoral y estamos un poquito más arriba. Esto más o menos lo que muestra es cuando los testículos descienden, aproximadamente en el séptimo mes de gestación, empieza a descender, y lo que hace es arrastrar todas las paredes del abdomen. Tenemos la fascia del oblicuo mayor, el tendón conjunto, que está conformado por el oblicuo menor y el transverso. Tenemos la fascia transversalis, y la PP sería el peritoneo parital. Cuando desciende, arrastra consigo todas las aponeurosis, y es lo que va a terminar formando las capas escrotales. Y a medida que va creciendo, el individuo, esto se empieza a estirar, y termina conformando lo que sería el trayecto inminal. Que si ya vemos, dijimos que el oblicuo mayor terminaba dando lo que era el orificio inminal superficial, y la fascia transversalis es lo que termina conformando lo que sería el orificio inminal profundo. Todo este trayecto inminal va a estar delimitado, como dijimos, por detrás, por la fascia transversalis, por delante por el oblicuo mayor, y el tendón conjunto va a terminar siendo como un techito, que ya lo vamos a ver, y va a conformar todo lo que sería el trayecto inminal. Acá una representación esquemática, es más o menos lo mismo, cómo se introduce y sale por el orificio inminal superficial. Y acá lo que vemos es esta cintilla, que sería el piso del trayecto inminal. Nosotros lo estaremos viendo desde arriba, y vemos lo que sería este colorcito, bien interno, sería lo que sería la fascia transversalis. Estos dos corresponden al tendón conjunto, que sería el oblicuo menú y el transverso, que acá va a ser como un arco, y se va a insertar en la parte del pubis. Y bien externo, vamos a tener lo que sería la poneurosis del oblicuo mayor. Acá al medio nos va a quedar todo lo que sería el trayecto inminal, va a entrar el cordón así, y va a salir por acá. El trayecto inminal tiene un continente y un contenido, el continente dijimos que era la cintilla y lo pudiano, lo que estábamos viendo recién, el techo va a ser ese tendón conjunto que dijimos, y la pared posterior, que va a estar conformada principalmente por la fase transversalis, se va a dividir en tres zonas. Una zona interna, que va a ser una zona de refuerzo, que va a tener un montonazo de ligamentos, que por lo general ahí no pasa nada. El tercio medio, que va a tener lo que es el triángulo de Heselbach, que acá es donde se van a dar las hernias inginales directas, que ya lo vamos a ver, y en el tercio externo tenemos el orificio inminal profundo, que es por donde se van a dar las hernias inginales indirectas. La pared anterior dijimos que iba a estar dado por el oblicuo mayor, y que se iba a conformar el orificio inminal superficial, y que es lo que pasa por ese trayecto inginal, en el varón y el córdono esvermático, y en la mujer el ligamento redondo. Acá tenemos la región femoral, dijimos arteria y venas femorales, músculo pectíneo, acá tenemos el ganglio de cloquet, que muchas veces falta, y en esta zona es donde se van a dar las hernias femorales, y acá arriba se van a terminar dando las hernias inginales, tanto directas como indirectas, y acá abajo las hernias femorales. Acá vemos en este colorcito celeste lo que sería la fascia transversalis, que sería la más profunda, digamos, la más interna, y tenemos acá dibujado lo que sería la arteria epigástrica inferior, que no se va a dirigir hacia afuera, sino que en realidad se va a dirigir hacia adentro, para dirigirse por detrás del músculo recto anterior del abdomen, y nos va a dividir lo que sería la pared posterior, en una zona externa, que sería el orificio inginal profundo, y en una zona interna, que sería el triángulo de Heseloch, que es por donde se van a dar las hernias inginales directas. Luego tenemos este, que es el ligamento de Heseloch, que dijimos que iba acompañado de la arteria epigástrica inferior, luego tenemos el tendón conjunto, que está dado por el oblico menor y el transverso, dijimos que se insertaba en la porción proximal, digamos, en la parte más distal del pineal de canto superior, y a nivel del pubis, generando este arquito que decíamos, por el orificio inginal profundo, se va a meter el cordón espermático, o el ligamento redondo, para transcurrir por todo el trayecto inginal, y salir por el orificio inginal superficial, que va a estar dado por la poneurosis del oblicuo mayor. ¿Qué nos encontramos con esto? Acá lo que estaremos viendo sería, en este color medio barroncito, sería el tendón conjunto, y esto bien posterior sería la fascia transversalis, que dijimos que iba a formar la pared posterior del trayecto inginal. La arteria epigástrica, que es nuestro punto de referencia, nos sirve para diferenciar el orificio inginal profundo, que sería externo, y por dentro dijimos que teníamos el triángulo de Heseloch, que es la zona de debilidad. A veces pasa que este tendón conjunto no termina a nivel del pubis, sino que termina a nivel de lo que sería la línea alba, y nos termina dando el cuadrilátero de William Heser, y esto es una zona de mayor debilidad todavía, y es más propenso a presentar hernias inginales directas. Las directas están por dentro, y las indirectas por fuera. Bien, una vez que vemos esto, les quiero mostrar más o menos cómo lo podemos ver en una tomografía, para que nos ubiquemos. ¿Lo están viendo ahí, no? No, ahí no, Pato. Ahí está. Bien. Ahora sí. Ahí sí. Bien. Bueno, acá más o menos podemos ver lo que decíamos, recto anteriores del abdomen, oblico mayor, oblico menor, transverso, vemos las fascias, cómo se terminan abrazando, por decirlo así, al recto anterior del abdomen, para terminar a nivel de la línea alba, psoas, cuadrado lumbar. Cuando vamos bajando, quiero ir a la región inguinal, quiero que vean esto, por detrás del recto anterior, vamos a ver unos vasos, que son los vasos epigástricos, inferiores, que a medida que vamos a bajar, se van a terminar uniendo a lo que serían los vasos ilíacos, si vamos bajando, ven cómo se unen ahí, esto es donde se emboca la arteria epigástrica inferior, nace en la arteria ilíaca externa, para irse hacia arriba y dirigirse por detrás del recto anterior del abdomen. Cuando vamos bajando, fíjense que hay algo, que es esto que está acá, que cuando vamos bajando, fíjense que pasa entre medio de lo que serían los vasos epigástricos inferiores y los vasos ilíacos, y esto corresponde a lo que es el trayecto inguinal, perdón, el trayecto inguinal no, el cordón espermático, que a medida que va bajando, se ubica por delante, se termina ubicando por delante los vasos epigástricos, lo envuelve y empieza a bajar y termina formando todo lo que sería el cordón espermático para llegar al testículo. ¿Bien? Entonces fíjense esa distribución. ¿Sí? ¿Me lo pueden marcar de nuevo, por favor? Sí. Fíjense, vamos esto de acá, mira cómo viene bajando así, y cómo pasa, ¿sí? Por fuera, cuando vamos bajando, cómo pasa por fuera, ¿sí? Nosotros la eco la hacemos desde acá, ¿sí? Y fíjense que por afuera de los vasos epigástricos encontramos esto, que es el cordón espermático, ¿sí? Entonces, si nosotros le estaremos haciendo la eco y el paciente cuando hace la salva vemos algo que sale por afuera de los vasos, estaremos viendo una hernia inguinal indirecta. Y esta zona que queda por acá, a medida que se va separando, esto sería lo que corresponde al triángulo de Hesselbach, ¿sí? Que es por donde se van a dar las hernias inguinales directas. Fíjense que acá ya se unió, pero si nosotros seguimos bajando, toda esta zona sigue siendo débil. En toda esta zona se pueden dar las hernias inguinales directas, ¿sí? Fíjense que la hernia inguinal indirecta va a estar más alta, ¿sí? Se va a dar más arriba y más hacia afuera en relación a la hernia inguinal directa que tenemos mucho más trayecto. ¿Bien? Gracias, Pato. Y hacemos una representación coronal. Vamos a ver... Ahí, ¿eh? Esperen. Ahí está. Miren acá cómo se ve todo el cordón espermático y cómo se mete en el trayecto inguinal y cómo acá va a ir para arriba, ¿sí? Y decimos que el derecho se termina uniendo a lo que... termina desembocando en lo que es la vena testicular derecha, digamos, termina desembocando en la vena cava, a diferencia del izquierdo, que si lo seguimos acá, termina desembocando en lo que sería la vena renal izquierda, ¿sí? Fíjense que ven, se ve el trayecto inguinal, ¿sí? Con todo ese cordón. Y acá abajo, por debajo, esto sería lo que sería el ligamento iliopubiano, por acá abajo encontraríamos lo que serían las hernias femorales, ¿sí? Se van a dar acá, por dentro de la vena ilíaca externa, ¿sí? Que acá ya sería vena femoral, una vez que pasa el ligamento encontraremos las hernias femorales, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Nada. Bien. ¿Más o menos entendió esto? Sí. A vez que más o menos vimos cómo se distribuye y cómo pasan los vasos, vamos a tener que definir qué es una hernia, ¿sí? Una hernia es la protrusión de un contenido abdominal a través de un defecto de la pared que puede ser natural o puede ser de manera adquirida, ¿sí? Si es si lo que protruye es a través de un orificio natural, hablamos de una hernia. Si se da por una zona débil adquirida, ya sea traumática o posoperatoria, hablamos de una eventración o una hernia incisional. Ahora bien, sabemos lo que es una hernia, tenemos que saber cómo está compuesta porque es lo que nosotros vamos a terminar informando. Los componentes de una hernia son el cuello, un saco herneario y tiene un contenido. Acá tenemos lo que sería el cuello, que es el tamaño, digamos, el orificio por donde va a protruir el contenido, el saco herneario que por lo general siempre va a estar recubierto por peritoneo y un contenido. El contenido puede ser desde asas intestinales, grasa, órganos sólidos, cualquier cosa que pueda salir de la cavidad abdominal va a ser el contenido y eso es lo que nosotros debemos informar. Una vez que sabemos cómo está conformada una hernia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que verificar si realmente es una hernia lo que tiene el paciente, si nosotros debemos palpar esa zona y ahí es donde tenemos que hacer el diagnóstico diferencial si es un ganglio, si es un tumor, si qué es lo que tiene o si realmente es una hernia. Si sabemos qué es una hernia, bueno, tenemos que localizarla a esta nivel de la línea media, a esta nivel de la región inguinal, dónde está localizada, qué es lo que se está herniando, como dijimos, grasa, vísceras o demás, ver el orificio de salida, el tamaño que tiene, por esto es muy importante el tamaño que tenga el orificio herniario, porque los orificios cuando son muy chiquitos tienen más riesgo de que esa hernia se complique a diferencia de una hernia que tiene un orificio grande que no le va a generar la compresión, digamos, de esas hernias protruidas y no se van a complicar tanto y después tener en cuenta los signos de complicaciones que podemos encontrar. Y acá vemos una clasificación más o menos de los tipos de hernias que tenemos que saber a nivel de la línea media, tenemos las hernias ventrales, las vamos a dividir a nivel de la línea media o de la línea semilunar. A nivel de la línea semilunar tenemos la hernia espigua. A nivel de la línea media nos paramos en el ombligo, entonces tenemos la hernia umbilical, por arriba hernia epigástrica, por debajo hernia epogástrica y a los costados hernias peri-umbilicales o pari-umbilicales. A nivel de la región inguinal, lo que más nos interesa, en esta clase vamos a encontrar la cintilla iliocubiana que nos va a dividir en una zona superior y una zona inferior. La inferior que vamos a encontrar las hernias femorales que dijimos que se iban a dar por dentro de los vasos femorales. Por encima vamos a tener las hernias inguinales tanto indirectas como directas. ¿Qué es lo que nos sirve a nosotros a tener en cuenta? Como dijimos, la arteria epigástrica inferior. Por fuera y por arriba las hernias inguinales indirectas que salen por el oficio inguinal profundo. Y por debajo de la arteria epigástrica, por debajo y por dentro y por afuera del borde externo del recto anterior vamos a encontrar las hernias inguinales directas. ¿Bien? Después, ¿qué más podemos encontrar también? Hernias obturatrices, ciáticas y el nivel de la pared posterior las hernias lumbares. Tanto superiores o inferiores, las superiores a la de Greenfield y las inferiores de Petit, ¿sí? Que estas son bastante infrecuentes. ¿Bien? Bien, una vez que ya sabemos localizarla, saber que tenemos una hernia, dijimos qué es lo que tiene, cómo es el orificio, tenemos que saber qué es lo que se nos puede complicar de una hernia, ¿sí? Las principales complicaciones van a ser la encarcelación, la estrangulación y la obstrucción intestinal. Después tenemos otras complicaciones un poco menos frecuentes como el infarto mental por encarcelación, la fístula estercorácea o también llamada fístula enterocutánea, es lo mismo y la herniación de vísceras sólidas. Una vez que nosotros sabemos que tenemos una hernia y sabemos que la tiene, tenemos que determinar si esta hernia es reductible o irreductible, que esto es lo que también vamos a tener que informar. ¿Qué es una hernia reductible? Es una hernia que el contenido hernero puede ser reintroducido a la cavidad abdominal, a diferencia de una hernia irreductible en la cual el contenido no puede volver a la cavidad abdominal. La hernia reductible a la vez puede ser coercible o incoercible. ¿Qué quiere decir esto? Coercible que permanece dentro de la cavidad abdominal hasta que el paciente hace un esfuerzo, hasta que hace balsalva. Eso es coercible. Incoercible es que regresa espontáneamente sin que el paciente haga esfuerzo. Nosotros como que la podríamos apretar con el traductor, cuando la soltamos vuelve inmediatamente, eso es incoercible. Y dentro de las hernias irreductibles, que son las que se van a terminar complicando, vamos a tener lo que es la encarcelada y la estrangulada. ¿Cómo se diferencian estas dos? La encarcelada no tiene compromiso vascular, por lo tanto no hay isquemia de lo que se está hermeando. Hay diferencia de lo estrangulado, que va a tener un compromiso vascular, por lo tanto hay compromiso isquémico. Entonces, bien, ¿cuáles van a ser las principales complicaciones? Dijimos, encarcelación, estrangulación y obstrucción intestinal. La encarcelación, se dice que el diagnóstico es clínico, nosotros no podemos decir que la hernia está encarcelada, lo que sí podemos decir que la hernia tiene un cuello estrecho, por la ecografía nosotros vamos a poder saber si se reduce o no se reduce, pero en una tomografía nosotros vamos a ver la hernia afuera y simplemente lo que vamos a poder decir es si el cuello es estrecho o no, no sabemos si esta hernia se reduce o no se reduce. ¿Y a qué va a predisponer la encarcelación? A obstrucción, a estrangulación o inflamación, es decir, a otras complicaciones. Fíjense, este caso que tenía un cuello estrecho, esta sería una hernia paragumbilical, está al lado del ombligo, en el cual estaba generando un cuadro obstructivo, fíjense, las asas intestinales delgadas dilatadas con niveles hidroaéreos. ¿Bien? Y acá vemos un video en el cual teníamos una hernia encarcelada, cuando le poníamos el Doppler color, presenta flujo y cuando estábamos haciendo la ecografía de un alz se visualizaba todas esas hernias, todas esas asas delgadas dilatadas con líquido libre. ¿Sí? Acá vemos el cuello de la hernia y que la hernia era totalmente irreductible. ¿Bien? Otra de las complicaciones a tener en cuenta, la más importante es la estrangulación. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Esas asas, una vez que protruyen por la pared, quedan como apretadas y se está estrangulando el cuello de la hernia. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a dar como una obstrucción en asa cerrada, es decir, que el asa que se hernió gira sobre su propio eje y va a empezar a presentar isquemia. ¿Cómo se va a ver en asa cerrada? Como ya sabemos, tiene forma de U o de C, ¿sí? Con una obstrucción proximal. ¿Por qué? Porque hacia el nivel proximal de esta obstrucción va a estar totalmente dilatado, ¿sí? Y la isquemia que vamos a ver, que es lo que tenemos que lograr reconocer a nivel del saco horneario, que haya un engrosamiento parital, porque lo primero que se va a empezar a alterar va a ser el flujo venoso, por lo tanto, la sangre va a llegar pero cuando quiera volver no va a poder volver, se va a empezar a dematizar esa pared y va a empezar a trasudar líquido. Entonces vamos a encontrar líquido libre en el saco, ¿sí? Vamos, acá fíjense en este otro caso, en el cual el mesenterio, ¿sí? De esta hernia está un poquito más dematoso y es debido a ese trasudado porque no puede no puede drenar bien la sangre. Si el compromiso es mayor, vamos a empezar a presentar un realza normal de las de las asas intestinales porque no le va a empezar a llegar sangre arterial, entonces podemos ver que las paredes sean un poquito más hipodensas porque no realzan, esa injurjetación de los vasos que dijimos porque entra pero no llega a salir, densificación de la grasa, vamos a encontrar el sílico libre por ese trasudado y una etapa más tardía se va a empezar a isquemiar esa pared y vamos a encontrar lo que sería la neumatosis intestinal, ¿sí? Este es el caso de una neumatosis intestinal, fíjense todas las asas con esas burujas ahí en la pared, ¿sí? Y como último la perforación y bueno. Y acá vemos por ecografía cómo se puede visualizar esas asas a nivel del saco horneario que están totalmente distendidas, ¿sí? Están obstruidas, fíjense esa forma de sena, esa cerrada, cuando mismo las paredes, miren las paredes bien gruesas, ¿sí? Por esa congestión venosa que presenta y empieza a presentar un poco de líquido dentro del saco. Esto nos habla de estrangulación de la hernia y esto hay que operar. Y por último la obstrucción intestinal que se puede dar tanto en la encarcelación como en la estrangulación y es como ya sabemos, ¿sí? Vamos a tener dilatación proximal a las asas, hacia el nivel distal de la obstrucción va a estar totalmente colapsado porque el material intestinal no llega porque hay un punto, hay un stop. A nivel de la zona de la obstrucción vamos a tener un estrechamiento de las asas por ese cuello, cuanto más chiquito o peor dijimos. dentro del saco hernero las podemos encontrar dilatadas también y una de las cosas importantes que debemos ir a buscar siempre que tengamos un cuadro obstructivo ir a ver esta fecalización, ¿sí? Que es este patrón en unidad de pan que siempre está próximo a la obstrucción, ¿sí? Esto siempre hay que irlo a buscar cuando encontremos asas intestinales dilatadas porque delata, digamos, el punto próximo a la obstrucción. Bien, otra de las complicaciones más infrecuentes es el infarto mental, si es tener una hernia inguinal indirecta izquierda que ya la vamos a ver y presentaba una densificación de todo lo que sería el lomento, ¿sí? Y estaba, se estaba generando inflamación del mismo y era un infarto mental. Otra de las complicaciones es la fístula enterocutánea que dijimos, este era un paciente que tenía una gran hernia y se visualizaba cómo fistulizaba el colon hacia los planos cutáneos. Y por último, herniación de vísceras sólidas o este, como por ejemplo acá el riñón y en este caso la herniación de la vejiga. Bien, una vez que ya más o menos sabemos qué tipo de hernias encontramos, cuáles son las principales complicaciones, vamos a ver las principales hernias. El más importante de la clase es esto, son las hernias inguinales, ¿sí? Las más frecuentes son las hernias inguinales indirectas, ¿sí? Que se van por afuera de la arteria epigástrica a nivel del orificio inguinal profundo. Son las, como dijimos, las más frecuentes, las que más riesgo tienen de complicarse porque tienen un anillo estrecho, a diferencia de toda esta base que presentan las hernias inguinales directas, por lo tanto estas muchas no se complican. Son más frecuentes en el hombre y principalmente del lado derecho. Bien, y esto como dijimos, siempre hay que remarcarlo, hernias inguinales directas por dentro de los vasos, hernias inguinales indirectas por afuera de los vasos. ¿Bien? Acá vemos más o menos una representación de cómo nosotros vamos a ir poniendo el transductor. Vamos a empezar bien arriba a nivel del recto anterior. En esta zona vamos a buscar las hernias de Spiegel, a medida que vamos a ir bajando, vamos a ir siguiendo los vasos epigástricos inferiores hasta que lleguen a los vasos ilíacos externos. A medida que vamos bajando, vamos a ver que a medida que se separa se va a ir generando un espacio. Este espacio, acá, ya vamos a empezar a poder encontrar las hernias inguinales directas. Y a medida que vamos bajando, vamos a tener que ir un poquito más arriba y vamos a encontrar el orificio inguinal profundo donde vamos a encontrar la salida de las hernias inguinales indirectas a través del orificio inguinal profundo. Y el 4 representa donde vamos a poner el transductor para ver las hernias femorales. Acá vemos más o menos una representación esquemática de cómo vamos a empezar a hacer el estudio. Nos vamos a parar a nivel del recto anterior del abdomen, vamos a empezar a bajar y vamos a encontrarnos con esta imagen, si nosotros no podemos localizar bien los vasos podemos utilizar el Doppler Color para encontrar bien los vasos y vamos a encontrarnos con estas referencias anatómicas que vamos a encontrar lo que sería el recto anterior del abdomen, los músculos oblico mayor, oblico menor y transverso, los vasos epigástricos inferiores y en líneas punteadas vamos a encontrar lo que sería la fascia transversalis. A medida que vamos bajando vamos a ver cómo estos vasos epigástricos inferiores se van a separar del recto anterior y se nos va a formar una zona que es esta que esto corresponde a lo que sería el triángulo de Gesselbach. Nosotros si al paciente le hacemos hacer valsalva, acá si protruye algo vamos a estar hablando de una hernia inguinal directa. Es bastante simple lo que hay que hacer obviamente cuando las hernias son muy grandes es difícil de verlas. porque terminan perdiendo domicilio entonces en ese caso hay que perder una tomografía de más. Pero básicamente esto es lo que tenemos que ir a buscar. A medida que vamos bajando se separan y esta zona va a ser toda la zona del triángulo de Gesselbach que sería. Bien, y acá vemos un paciente que tiene una hernia inguinal directa fíjense si seguimos los vasos epigástricos a medida que se van alejando acá tenemos una zona que corresponde esta zona de acá que corresponde eso blanquito perdón otra vez esto blanquito de acá correspondería a la a la fascia transversalis cuando nosotros al paciente le hacemos hacer basalva fíjense que no hay nada que protruya no hay nada que salga por encima de este nivel trazaríamos como una línea por decirlo así del borde externo del recto anterior a los vasos epigástricos y esta fascia transversalis no debe salir más que esta altura para hablar de que está totalmente normal y este era un caso de un paciente totalmente normal este era nuestro compañero Santiago Mirati bien acá tenemos a medida que fuimos bajando llega un punto que los vasos epigástricos inferiores se van a unir a la arteria ilíaca externa que en realidad se origina en la arteria ilíaca externa y va a ir para arriba pero nosotros como empezamos de arriba para abajo vamos a ver que se une una vez que llegamos acá a nosotros no nos sirve en esta zona buscar la hernia inguinal ¿por qué? porque el orificio inguinal profundo está un poquito más arriba y está un poquito más afuera entonces ¿qué hacemos? subimos un poquito el transductor de donde estamos y vamos a ver cómo la arteria los vasos epigástricos inferiores todavía no llegaron a la arteria ilíaca externa entonces un poquito más arriba nos vamos a encontrar con este reparo anatómico ¿sí? vamos a encontrar en este esquema conforme a los vasos epigástricos inferiores y por afuera encontramos una zona hipoecóica que corresponde al orificio inguinal profundo ¿sí? se ve se ve cuando el cordón espermático y el ligamento redondo se meten hacen como una zona de anisotropía entonces se ve más hipoecóico y eso corresponde al orificio inguinal profundo cuando nosotros vemos el cordón espermático vamos a ver cómo sale de acá y a medida que vamos bajando el transductor vamos a ver cómo esto sale y se dirige por delante ¿sí? de los vasos epigástricos que era como les mostraba hoy en la tomografía si quieren les muestro en la en la tomo cómo a medida que salía ¿sí? el orificio en inguinal profundo que sería este cómo a medida que vamos bajando cómo se empieza a meter por delante ¿sí? cómo empieza a meterse por delante de los vasos epigástricos para bajar al testículo ¿bien? bien y acá tenemos el orificio inguinal profundo y acá vemos la representación de lo que estaríamos viendo ¿sí? nosotros este corte que vemos acá estaríamos justo acá arriba ¿sí? vemos los vasos epigástricos y por afuera vamos a encontrar la este el orificio inguinal profundo ¿bien? acá vemos cómo llegan ¿sí? los vasos epigástricos inferiores cómo terminan llegando a la arteria y antes fíjense cómo cuando llega vamos bajando llega y volvemos un poquito más arriba ¿sí? y cómo acá hay algo miren esto de acá corresponde al cordón espermático fíjense fíjense cómo se mandó por delante volvemos un poquito y esta zona corresponde al orificio inguinal profundo ¿sí? bien ya íbamos bajando y se sigue el cordón espermático bien esto es como fuimos buscando arriba para abajo el orificio inguinal profundo que va a salir por acá y sale ¿bien? bien una de las cosas que hay que tener en cuenta es que a veces el paciente no tiene una hernia y nosotros estamos buscando y encontramos el orificio inguinal profundo ¿sí? y le hacemos hacer maniobras de valsalva y vemos que acá hay algo que se mueve ¿sí? y fíjense que esto es el cordón totalmente normal que un poquito de grasa tiene y es normal y tiene cierto movimiento ante la valsalva ¿sí? entonces esto no confundirlo con una hernia inguinal ¿bien? bien y acá vemos otro caso como empezamos digamos en este caso lo que hacemos es si no encontramos el orificio inguinal profundo yendo desde los vasos epigástricos bajando bajando hasta llegar a la arteria ilíaca externa podemos empezar directamente desde abajo al lado del pubis en lo que sería el orificio inguinal superficial y podemos empezar a ascender ¿sí? a medida que vamos ascendiendo acá encontramos lo que sería el trayecto inguinal como va subiendo y a medida que va subiendo fíjense lo seguimos lo seguimos acá tiene los vasos epigástricos y ahí se mete ¿sí? no sé si llegan a darse cuenta cómo se mete ahí el este ahí ¿ven? esta zona cómo ahí se mete el este el cordón espermático a nivel del orificio inguinal profundo ¿sí? acá tenemos los vasos epigástricos y acá la arteria iliana ¿bien? bien para ver lo que sería las hernias femorales una de las cosas que refieren es irse bien abajo donde tenemos la arteria femoral la vena femoral y acá tenemos lo que sería la unión de la vena safena magna cuando estamos a esta altura subimos un poquito más el transductor cosa de no ver más la la unión de la vena safena magna y en esa zona vamos a estar ubicados acá vamos a llegar acá arriba y vamos a encontrar lo que sería la vena que es interna la arteria y acá teníamos lo que decíamos hoy el músculo pectinio ¿sí? tenemos el músculo pectinio y en esta zona es donde si la paciente hace fuerza vamos a encontrar las hernias femorales ¿qué hacemos cuando la paciente hace valsalva? hay que recordar que la vena va a aumentar de diámetro acá es en reposo y acá en valsalva como la vena aumenta de calibre y no confundir esto con una hernia femoral ¿sí? las hernias femorales se dan por dentro de la vena ¿bien? y acá tenemos un ejemplo una hernia inguinal indirecta fíjense tenemos los vasos epigástricos inferiores y por afuera de los vasos epigástricos inferiores esta sería una hernia inguinal derecha ¿sí? hernia inguinal indirecta derecha por fuera de los vasos epigástricos los calipers nos están midiendo el cuello y como antemayor de la valsalva protruía todo ese saco que si nosotros vemos este saco va a terminar yéndose hacia adelante y hacia el escroto ¿bien? acá tenemos otra hernia inguinal indirecta pero del lado contralateral ¿sí? del lado izquierdo vemos la vena vemos la arteria y vemos la arteria epigástrica ¿sí? y fíjense como antemayor de la valsalva protruyó por fuera de los vasos epigástricos ¿sí? este es un arne que tenía un poquito de líquido acá vemos un ejemplo de otro paciente como al paciente se lo está siguiendo desde digamos casi desde los testículos hacia arriba y vamos viendo como aparece todo el cordón ¿sí? espermático y a medida que vamos subiendo fíjense que empieza a aparecer un contenido y se introduce a medida que fue subiendo se introdujo dentro de lo que sería el orificio inguinal profundo ¿sí? esta es una de las maneras para mí más fáciles de buscar las hernas inguinales indirectas empezamos a nivel del pubis en cual tenemos el orificio inguinal superficial seguimos el cordón y vemos que le aparece algo al lado del del cordón ¿sí? fíjense vamos subiendo viene bien el cordón y de repente en la zona del cordón aparece algo ¿sí? esta es la hernia y fíjense cuando llegamos esta ya sería la zona donde estarían los vasos epigástricos y acá sería el orificio inguinal profundo donde se metió la hernia ¿bien? acá tenemos otro ejemplo que lo que podemos hacer a veces es a medida que vamos subiendo podemos ir apretando y vemos todo ese contenido de la hernia ¿sí? y a medida que vamos subiendo fíjense en los vasos epigástricos y por afuera se termina metiendo por afuera se termina metiendo la el saco hernia ¿bien? bien y acá otro de los ejemplos dijimos que si nosotros haríamos le haríamos al paciente valsalva en la zona donde se está uniendo la arteria epigástrica a la arteria leca externa no veríamos lo que estaba mostrando recién esa salida por el físico inguinal profundo porque está un poquito más arriba entonces que veríamos esto ¿sí? veríamos que la hernia directamente ya está cruzando por adelante los vasos ¿sí? entonces siempre que llegamos acá subamos un poquito más y ahí nos vamos a encontrar con el físico inguinal profundo si lo buscamos acá no lo vamos a encontrar nunca ¿bien? y nos vamos a encontrar con esta imagen en caso de que la tenga bien y la hernia inguinal directa dijimos que se iba a dar por dentro de los vasos ¿sí? por afuera tenemos el físico inguinal profundo valsalva perdón en reposo la grasa preperitoneal los vasos epigástricos cuando el paciente hace valsalva fíjense como protruye por dentro de los vasos es decir una hernia inguinal directa derecha ¿bien? más de lo mismo vasos epigástricos y por dentro con la manera de valsalva como protruye la hernia ¿no? más de lo mismo un poquito más abajo les dijimos que el triángulo de Gesselsbach es mucho más extenso llega más abajo que el hernia inguinal indirecta porque el orificio es mucho más alto entonces fíjense que acá ya tenemos los vasos pero sin embargo podemos estar viendo una hernia inguinal directa ¿bien? más de lo mismo los vasos y como acá hay una discontinuidad de de la fascia transversalis y como protruye con valsalva las hernias inguinales directas acá tenemos otra hernia fíjense que vamos bajando esto es lo que nosotros dijimos que teníamos que hacer ¿sí? a medida que vamos bajando en esta zona vamos a buscar cuando el paciente hace valsalva si algo protruye o no protruye cuando el paciente hace valsalva fíjense como todo el siaco herniario aparece ¿sí? obviamente fíjense que es difícil que se termina perdiendo a veces los vasos pero ya viste que los vasos quedaron por acá y cuando cuando el paciente hace valsalva como protruye esto es una hernia inguinal directa bien y después tenemos las hernias femorales sean mujeres más grandes dijimos que se van a nivel del canal femoral fíjense que el transductor lo vamos a poner un poquito más abajo y vamos a encontrar esto en reposo y en valsalva en reposo vamos a tener la vena femoral y por dentro cuando el paciente hace valsalva como protruye esa hernia ¿sí? estas son las hernias que más riesgo de complicaciones tienen ¿por qué? porque presentan un cuello estrecho bien más de lo mismo en reposo y en valsalva como aparece esa hernia con contenido graso bien una vez que eso sería todo lo que sea la parte ecográfica que creo yo que es lo más importante que debemos recordar porque es lo que hacemos todos los días vamos a hacer un poco de la evaluación tomográfica para ver lo que es la hernia inguinal directa se describe un signo que es el signo de la semiluna lateral dijimos que la hernia iba a protruir por el triángulo de Hesselbach y lo que va a hacer va a comprimir el cordón que va a estar saliendo ¿sí? por el orificio unir al profundo que dijimos que si va iba a ser lateral a los vasos epigástricos inferiores y si va a dirigir hacia abajo hacia adelante y hacia adentro si nosotros tenemos algo que protruye acá lo que va a estar va a estar comprimiendo lo que pasa por acá adelante y que va a formar va a formar este signo de la medialuna lateral ¿sí? acá vemos la hernia inguinal directa como está comprimiendo todo ese cordón ¿sí? espermático y por eso ¿sí? el cordón espermático dijimos que tenía un poquito de grasa y tiene el conducto diferente los vasos y demás cuando la hernia directa sale comprime el trayecto inguinal ¿sí? el conducto y entonces nos da este signo que sería la medialuna bien acá vemos un video en el cual vamos a ir viendo como los puntos rojos corresponden a las arterias epigástricas inferiores lo verde y lo amarillo corresponde a lo que es el trayecto inguinal digamos al que sería el cordón y en celeste nos empieza a aparecer la hernia inguinal directa fíjense que está por dentro de los vasos entonces es una hernia inguinal directa fíjense como el cordón salió por afuera de los vasos y va a empezar a bajar ¿sí? y cuando empieza a bajar la hernia directa empieza a comprimirlo y termina dando ese signo de la medialuna ¿bien? entonces hernia directa cuando encontremos nuestro signo vamos a hablarnos de una hernia inguinal directa bien acá tenemos otro ejemplo en el cual en una hernia omental fíjense que a medida que va bajando lo verde corresponde a lo que va a ser la hernia por acá adelante vamos a encontrar a los vasos epigástricos inferiores que a medida que van a ir bajando van a desembocar en las arterias ilíacas ¿sí? y fíjense como la hernia va a terminar protruyendo por dentro de los vasos epigástricos por lo tanto va a ser una hernia inguinal directa lo que es amarillo corresponde al trayecto inguinal o sea al cordón y cuando vas bajando como es hernia inguinal directa comprime el cordón y nos da ese signo de la media luna ¿bien? acá en la representación vemos bien la tomografía y con los colores como en amarillo vemos el conducto la O corresponde a la hernia inguinal directa y los vasos ya en este caso serían vasos femorales bien y acá es lo que más o menos les estoy explicando esto a medida que vamos bajando esto se correspondería a los vasos epigástricos inferiores que a medida que va bajando se va a terminar uniendo a los vasos a los vasos ilíacos y esto corresponde al cordón ¿sí? que a medida que va bajando se va a ir hacia medial y va a quedar comprimida por la hernia inguinal directa ¿bien? ahora tenemos lo que será la hernia inguinal indirecta dijimos que va a salir por afuera de los vasos epigástricos inferiores y acá vemos vemos como a medida que vamos bajando ya fíjense que está saliendo ¿sí? por afuera de los vasos epigástricos por lo tanto una hernia inguinal indirecta y fíjense como a medida que vamos bajando como se va a ir dirigiendo hacia medial para llegar al escroto ¿sí? a las bolsas de escrotales y acá vemos la tomografía sin ninguna referencia y acá vemos la referencia como pasa por afuera para hacer el diagnóstico de una hernia inguinal indirecta más o menos lo mismo a medida que vamos bajando del lado izquierdo tenemos la patológica del lado derecho era normal fíjense a medida que vamos bajando los vasos epigástricos inferiores como protruye algo por afuera que corresponde a la hernia inguinal indirecta y del lado derecho era totalmente normal fíjense que no protruye nada solamente el cordón y acá bueno la representación estática de lo mismo para que lo puedan ver después con respecto a las hernias femorales saber que se dan un poquito más abajo y se caracterizan por lo general por comprimir la vena femoral y lo que hace es comprimir no solo la vena femoral sino venas adyacentes lo que termina generando una injurgitación de los vasos ya lo vamos a ir viendo acá tenemos el caso de una hernia femoral tenemos los vasos epigástricos vasos ilíacos externos a medida que vamos bajando fíjense como ya acá se unió por lo tanto hernia inguinal indirecta no va a ser porque si ya se unieron ya deja de ser una hernia inguinal indirecta por dentro no está protruyendo nada por lo tanto hernia inguinal directa tampoco sin embargo una vez que se unieron los vasos ilíacos por debajo de esa unión algo está saliendo y eso corresponde a una hernia femoral fíjense que nos vamos bien abajo y aparece siempre medial a la adena femoral y acá tenemos lo mismo para que lo ven en estático como salió por debajo y está siempre medial a la adena femoral acá dijimos que una de las principales complicaciones que tenía la hernia femoral perdón era que se podían complicar y en este caso estaba en una hernia femoral fíjense en el triángulo femoral por dentro de la vena como estaba generando un cuadro obstructivo otra de las cosas que nos sirve a nosotros para diferenciar una hernia femoral de las inginales esto nos sirve sobre todo cuando las hernias son de pequeño tamaño entonces no pierde domicilio y podemos localizarlo bien ¿qué hacemos? nos centramos en el tubérculo púbico que sería esta puntita acá y esta trazamos una línea horizontal y una línea perpendicular a la anterior a nivel del tubérculo las hernias femorales siempre van a quedar por detrás cuando son chiquitas y por delante nos van a quedar las hernias inginales y para saber si esa hernia inginal es directa o indirecta sabemos que la directa va a caer sale de acá para acá por lo tanto siempre va a quedar por afuera del tubérculo a diferencia de la inginal indirecta que dijimos que sale por acá y termina siendo esto entonces la podemos encontrar adentro como también la podemos encontrar afuera pero va a estar cruzando las dos los dos compartimentos por decirlo así esta es una buena manera de poder diferenciarlas cuando son chiquitas después las hernias en pantalón simplemente se dan cuando tenemos en la misma región dos hernias puede ser una hernia inginal directa y una hernia inginal indirecta o como en este caso teníamos una hernia inginal directa y una hernia femoral fíjense los vasos epigástricos inferiores los vasos iríacos externos a medida que vamos bajando acá ya aparece el cordón en amarillo seguimos bajando el cordón está totalmente normal vamos bajando y por debajo de la unión de los vasos epigástricos fíjense que empieza a aparecer algo que está en puntitos verdes que sería esto acá que ya sería la hernia femoral y no solo eso sino que fíjense que a medida que vamos bajando los vasos epigástricos también empieza a protruir algo era una hernia inginal directa entonces tenemos una hernia en pantalón la hernia inginal directa y la hernia femoral fíjense que está un poco por detrás de los tubérculos y la directa está por por adelante y por fuera bien y acá la representación de cómo se ve esto también se la puede llamar hernia de Romberg bien acá otra hernia en pantalón en este caso era una hernia inginal directa e indirecta del lado izquierdo y del lado derecho teníamos una hernia inginal directa fíjense cómo hace ese signo de la media luna esto nos ayuda a nosotros a saber que esa es una hernia inginal directa bien dijimos que la hernia femoral eran las que más se complicaban y este era el caso en el cual la hernia femoral fíjense a medida que vamos bajando como una vez que ya se unió a los vasos femorales aparece la hernia por debajo y fíjense cómo esa hernia tiene líquido ¿sí? ese saco hernado tiene líquido está sufriendo y está generando un cuadro obstructivo ¿bien? y acá tenemos nuevamente cómo lo podemos observar bien y esto más o menos es una representación de cómo van a ser los tres tipos de hernias fíjense que sale vamos a hacerlo así a medida que vamos bajando sale el trayecto inginal por el cual van a salir las hernias inginales indirectas por afuera y cómo se van a dirigir por delante ¿bien? acá tenemos por dentro los vasos epigástricos la hernia inginal directa que nos va a dar el signo de la media luna y a medida que vamos bajando una vez que se unió los vasos ya acá no podemos tener hernia inginal indirecta porque ya el orificio inginal profundo está más arriba está acá entonces una vez que bajamos y ya se unió lo que protruya por abajo va a ser una hernia femoral que como les dije lo que hace es comprimir un poco a la vena femoral y no solo eso sino que también hace una injurgitación de las venas que van a drenar en esa vena femoral ¿bien? y acá los esquemitas de cómo podemos ver cada una y bien eso básicamente es lo más importante de la clase esto va a ir medio rápido hernia es la pared anterior vamos a tener a nivel de la línea media o paramediales por decirlo así acá tenemos una hernia umbilical fíjense el saco herniario con contenido graso el cuello siempre hay que medir el cuello medir el tamaño del saco y qué es lo que contiene ¿bien? acá vemos en un corte longitudinal lo mismo todo ese saco con el cuello ¿sí? bien acá vemos una hernia epigástrica acá tenemos el ombligo por delante veíamos un defecto en la pared y un saco que sobresalía en un corte transversal y fíjense acá en el videíto cómo protruye ¿sí? tenemos el cuello y tenemos todo el saco herniario ¿bien? fíjense cómo protruye ahí ¿bien? acá por tomografía como lo podemos ver a nivel de la línea media toda esa hernia umbilical y acá fíjense que ya el contenido graso está un poco más densificado y esto habla que empezaba a tener un compromiso más vascular de esta hernia y acá tenemos una hernia para umbilical acá tenemos el ombligo al lado está la hernia por lo tanto es una hernia para umbilical otra de las hernes a tener en cuenta son las hernes de Spiegel que dijimos que se ve en la zona débil en la zona de Spiegel que dijimos que está entre la parte externa el borde externo del recto anterior esto sería el recto anterior derecho el vaso epigástrico inferior fíjense el borde externo y la saponeurosis se caracteriza por una debilidad de lo que sería la fascia transversal y lo que sería el músculo transverso y el oblico menor y siempre queda contenida por la aponeurosis del oblicuo mayor sería una hernia intraparital por decirlo así acá vemos la ecografía del lado derecho recto anterior los músculos oblicuo mayor oblicuo menor y transverso totalmente normales y acá vemos cuando el paciente hace valsalva como hay algo que protruye y queda contenida por el oblicuo mayor esta era una hernia de Spiegel acá lo mismo acá vemos como se ve bien el cuello y cuando hacemos la ecografía vemos cuando el paciente hace valsalva como aparece ese saco herniario adyacenta al músculo recto anterior del álbum por tomografía como lo vemos lo mismo bien por afuera de los rectos todo ese saco herniario de contenido graso y como tal la aponeurosis del oblicuo mayor cubriéndolo y acá más de lo mismo fíjense todo el músculo oblicuo mayor con toda la parte de la aponeurosis un saco mucho más grande con asas intestinales mesenterio esta era una hernia con respecto a la deástasis de los rectos tenemos que tener en cuenta que lo normal es menor a 2 centímetros a partir de 2 centímetros vamos a estar hablando de la deástasis de los rectos la realidad que acá encontramos una revista que dependiendo la edad y dependiendo la zona es el tamaño que se puede tener en cuenta la realidad es que nosotros tenemos en cuenta 2 centímetros a partir de 2 centímetros hablamos de deástasis de los rectos esto la realidad que no es una hernia esto más que nada termina siendo estético por lo general si acá protruyer algo va a tener base ancha por lo tanto no va a generar complicaciones así que no hay mucho más que eso se mide de un borde al otro borde de los rectos y eso sería la deástasis de los rectos y por tomografía como se visualiza con la leve protrusión pero nada más que decir con respecto a las hernias de la pared posterior dijimos que teníamos que recordar el psoas cuadro lumbar acá tenemos la rematación de esquemática los psoas y los cuadrados lumbares y vamos a tener dos tipos de hernias las hernias de Greenfield que se van a dar entre los músculos de la gotera entre el músculo cerrato menor entre la costilla número 12 y el oblicuo menor se va a generar un cuadrilátero que es el cuadrilátero de Greenfield y después tenemos que sería este sería el superior y el inferior correspondería a lo que sería el triángulo de Petit en el cual va a estar dado por el borde posterior del músculo oblicuo mayor que sería el amarillo vamos a encontrar la cresta ilíaca por debajo y por arriba y por atrás vamos a encontrar lo que sería el borde inferior externo del dorsal ancho y se van a dar estos dos tipos de hernias que corresponden a esos triángulos del triángulo superior a las hernias de Greenfield fíjense esta protrusión de continuo graso y la hernia de Petit en el triángulo inferior bien esta era una hernia simplemente de mesenterio sin contenido de asas después otro tipo de hernias básicamente la hernia obturatriz que también se ve en personas adultas se da entre lo que sería el músculo pectinio y el músculo obturador externo estas se asocian con obstrucción intestinal en la gran mayoría de los casos la otra es la hernia de Richter que la hernia de Richter lo que es es la protrusión del borde antimesentérico de un asa es decir no se hernia todo el asa sino solo una partecita de la pared como muestra este esquema a veces esto se puede comprimir puede generar isquemia y a veces es como el punto de inicio de una hernia y después se termina herneando totalmente el asa bien otra de las a tener en cuenta es la hernia de amiar que es una hernia inguinal con el apéndice secal a diferencia de la hernia de Garengot en la cual es una hernia femoral que tiene el apéndice secal y acá veíamos en el video como esa hernia inguinal si miran bien es una hernia inguinal miren por donde pasa es una hernia inguinal indirecta pasa para afuera de los vasos y tenía el apéndice la hernia de Garengot dijimos hernia femoral con el apéndice secal puede o no estar inflamada en cualquiera de los dos casos no hace diferencia y por último tenemos que serían las hernias incisionales y parestomales las hernias incisionales se dan luego de algún tipo de cirugía y se genera la protrusión del asa fíjense que acá tenemos una hernia de Richter en el cual se está verriendo solamente una pared del asa y luego terminó protruyendo toda la toda el asa intestinal en este otro caso en el 2A teníamos una hernia incisional periestomal o parestomal estas hernias se dan en pacientes que tienen ostomías tienen una ostomía y se hernian las asas intestinales alrededor de la ostomía y eso es una hernia parestomal y acá abajo tenemos una hernia incisional por un trocáter de la paroscopía en esta zona nada con respecto a las hernias internas estos dos artículos principalmente este está muy bueno y nada más chicos eso es todo está en la bibliografía y nada más excelente Pato muy linda Pato muy linda Pato muy linda Patito muy buena re completa la reentendía sí me remanijé sí lástima que cuando llego a la eco no claro no es así bueno la hernia que le mostré son las mías sí en los videos en serio ah eso es lo que estabas haciendo ahí el panículo es complicado el panículo se notaba ahí qué panículo bueno dejá de levantar los videos tenía tenía Sasa Patito y acá el doctor Marcelo le pareció verasa en la indirecta derecha complicado dejá de grabar ah perdón gracias la bici la bici si no sé qué mano tenía el ecografista pero qué mano de anquilosada no